Tomando la temperatura. Aplicando alcohol. Y entregando volantes. Así comenzó la campaña Pérez Celedón Libre de COVID. Son tres centros de información los que se ubicaron en los ingresos a Pérez Celedón. Con presencia de miembros de la Municipalidad Generaleña, Policía de Tránsito, Fuerza Pública, Cruz Roja, Ministerio de Salud y la Cámara de Comercio. Estas imágenes corresponden a la recta de la piedra en San Rafael Norte. Los conductores que venían ingresando al cantón destacaron de forma positiva esta iniciativa que busca prevenir el aumento de casos de COVID-19 en Pérez Celedón. Excelente, me parece excelente para dar a conocer a la población que hay que seguir con las medidas de protección. Ahorita es porque de como andamos en el carro andamos un poco tejido y de la mascarilla. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, estoy de acuerdo. Ya lo he visto en varios lugares en San José. Claro, muy bueno para el cantón de Pérez Celedón. ¿Estás totalmente de acuerdo? Claro, claro que sí, muy de acuerdo. Sí, me parece bien para que las personas que tal vez van de otras zonas que no están en zona naranja o zona amarilla tengan conocimiento más o menos de las normas, me parece bien. Realmente muy bueno para así tener un poquito más de medidas en el tema de la pandemia, ¿verdad? Me parece bien una forma de ver un poquito lo que está pasando en el cantón. Estos puestos están operando en los siguientes horarios. Hoy estamos ya en los tres puestos que hemos definido. El sector de Nayo, el sector de Repunta y el sector de La Palma con información específica para la gente que ingresa a nuestro cantón, haciéndole conciencia de la responsabilidad. Yo creo que acá, don Johan, hacer un llamado especial a todas las familias generaleñas que reciben, que recibimos gente de fuera del cantón. Procurar también no salir fuera del cantón, que sea estrictamente lo necesario. Si antes hablábamos de no salir de nuestras casas y hemos hecho un trabajo muy bueno, pero que podemos hacer mejor. Esa es la insistencia que nosotros tenemos y esa es la visión que tenemos como alcaldía, como Ministerio de Salud y como Cámara de Comercio, que la incidencia que hemos tenido hasta el momento del COVID, que es muy baja con respecto a la población total del cantón, pues así se mantenga. San Rafael Norte, Repunta y La Palma en Pérez Celedón son los tres puntos donde están ubicados estos centros de información.